No sé si tú lo sepas, pero en algunos casos se dice que Facebook vende tu información personal, señoras y señores. Hace poco se anunciaba una serie de documentos que habrían evidenciado los planes de Facebook para comerciar con los datos de sus usuarios. Ahora esos documentos son un hecho, y sí, expone cosas bastante cuestionables. Facebook le dio a ciertas compañías como Lyft, Netflix y Airbnb un trato preferencial al permitirles acceder a los datos de los usuarios. Tal como se lee, tal como me escuchan, la serie de informes propios por una investigación en Reino Unido Evidencia, que la firma estuvo dispuesta a dar tus datos a cambio sin muchos tapujos. Damian Collins, presidente del Comité Digital de Cultura y Medios y Deportes, que investigó Facebook por el escándalo de datos de Cambridge, analítica a principios de este año, dijo lo siguiente a Fox News. Facebook ha entrado claramente en acuerdos, o más bien, listas blancas, con ciertas compañías, lo que significa que después de los cambios de la plataforma en 2014-2015, mantuvieron acceso completo a los datos. No está claro si hubo consentimiento del usuario para esto, ni cómo Facebook decidió que compañías deben estar en la lista blanca. En una de las respuestas publicadas en su blog, Facebook dijo que las listas blancas son una práctica común al probar nuevas funciones con un grupo limitado de socios. Antes de una implementación masiva, mencionaron que a veces se recurre a estas prácticas con desarrolladores. En algunas situaciones, cuando fue necesario, permitimos a los desarrolladores acceder a una lista de amigos. Esta no era información privada, sino una lista de amigos, nombre y foto de perfil. El informe también explica que Facebook siempre quiso vincular el acceso con los datos con el valor financiero de la compañía a los que quería. Aunque Facebook también lo rechazó. Se menciona a una empresa israelí llamada Onabo para evaluar qué empresas podrían amenazarnos o cuáles podrían comprar potencialmente o ser útiles económicamente. Mi consejo personal es que no publiquen todos sus datos personales en Facebook. Es un arma, una plataforma de doble filo.